Gómez, López, López y Gómez, Gómez y López, hamburguesa, pizza, yo ensalada, ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil, nuevos menús individuales de Telepizza, lo que quieras, donde tú quieras. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto en México no lo tenemos así que es algo para mí muy diferente y muy feliz de estar aquí ya que aquí es donde vivo, aquí es donde estoy y para mí es un verdadero honor el poder convivir con toda esta gente en esta fiesta tan bonita y en esta tradición que se tiene año con año en Donosti, entonces muy muy feliz de estar aquí y muchas gracias a nuestro patrocinador Stizer por la invitación. ¡Baila! ¡Equintza esberdina da, eskertzen da gure baoslea, onelako gombi da penbatitea, eta guztua etortzen da olako ikintza batxuta eta eskertzea zaizarri eta beste bateako behai etortzeko. Sí, la verdad es que es una experiencia nueva, nos han atendido muy bien, estamos muy a gusto y bueno, la verdad es que no se puede pedir más, estamos muy bien y a disfrutar de la noche. Gracias por ver el video.